Y aquí viene lo picante y explosivo. Y miren, aunque te burles de mi abuelita, déjame decirte que bien decía mi abuelita, que chisme aclarado jamás terminado. Porque vean esto. Ahora Araceli Arámbula se le fue a la yugular a Luis Miguel y aseguró que el cantante solo busca andar limpiando su imagen. Luego de que se dijera que la actriz no había querido aceptar el dinero de la manutención de sus dos hijos. La chula reveló a un programa de entretenimiento español que Luis Miguel finalmente depositó el dinero que le debía a los adolescentes por 48 meses el pasado mes de septiembre y que en ese momento no se le notificó a ella. La actriz dijo además que no es cierto que ella impide que sus hijos estén cerca de su padre y que no había hablado antes porque le habían exigido no hacerlo. Sin embargo, ya se cansó de quedarse callada. Por eso, ¿qué les dije? ¿qué les dije? Y ahora va el revire y así, así, así seguirá. Pero también puedo entender de parte de ella la desesperación, ¿no? De que se digan tantas cosas y que ya no digan nada. De arte que ya tiene novia y anda paseando a los niños de la otra. Claro que Arno y por eso uno no se queda luego callada. Oye, es un tema muy complicado porque son siempre dos versiones. Fíjate que el otro día teníamos también a la abogada Luis Miguel y decía cosas contrarias a lo que dijo Araceli. Entonces, siempre van a haber las dos versiones y pues hay que dar la oportunidad. Sí, Dani, hay una sola cosa que es cierta y esto de aquí lo sé porque una persona, no voy a decir qué tipo de relación tenía con Araceli, es muy amigo mío también, estuvo con los niños varios años, nunca los vio, nunca los llamó. Luis Miguel. Sí, no hay ni una foto. Entonces, no hay nada. Luis Miguel puede ser la estrella más grande del planeta, lo que tú quieras. Es que no hable con sus hijos y no los procure. Olvídate del dinero. Cortísimo. Que no le dicen, te quiero, está mal. Exactamente. Punto. Muy de acuerdo contigo, Daniel. Ya veremos qué pasa ahí con esa familia.